He cantado de pie, ahora canto sentado, pero es capaz de rodillas. Cuando me acuerdo de mi país Cuando me acuerdo de mi país Me escarcho y estoy Cuando me acuerdo de mi país Me muero de pan Me duro y me doy Me aclaro y me doy Me siembro y se va Me duele y no soy Cuando me acuerdo de mi país Cuando me acuerdo de mi país Naufrago total Cuando me acuerdo de mi país Me llevo en la sien Cuando me acuerdo de mi país Me atraso de miedo Me angustio de tren Me escribo de sal Me agrieto de mal Me enfermo de andes Cuando me acuerdo de mi país Cuando me acuerdo de mi país Me llueve en la sien Cuando me acuerdo de mi país Cuando me acuerdo de mi país Me enojo de ayer Cuando me acuerdo de mi país Me llueve en aburrir Cuando me aclaro y mi país Cuando me acuerdo de mi país Me aclaro enraw Me anozco de amor Me �udo gentil Me encendió candil, me encrespo ese Despierto fusil, cuando me acuerdo de mi país Me encendió candil, me encrespo ese